La diputada Larisa Montiel Luis del PAN afirmó que la muerte de niños y adultos en hospitales se debe al mal manejo del presupuesto y a la insalubridad. Decesos de personas, decesos de bebés y pues que nos cuestionan mucho, ¿verdad? Si el desempeño de la Secretaría está realizándose como debiera de ser, qué es lo que está faltando y todo apunta a que sea un tema presupuestal y un tema de previsión, una incapacidad por parte de estos hospitales para la atención digna y sobre todo una atención de calidad. La legisladora, junto con otros diputados de oposición, pidió la comparecencia del Secretario de Salud que además deberá explicarles el manejo del presupuesto. Estamos solicitando el desglose del presupuesto no nada más global, sino la distribución que al interior de la Secretaría se tiene para fortalecer a cada uno de los hospitales y por eso estamos pidiendo el desglose del presupuesto por cada uno de estos. Y también le pedirán que explique el programa de abastecimiento de medicamentos. Sabemos que en todos los hospitales a los que se acude hay alguna carencia, pero no podemos considerar que sea normal ni nos debemos de acostumbrar a que sea normal. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.